En sesión solemne, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara otorgó el título Doctor Honoris Causa a Aníbal Quijano Obregó, catedrático peruano que se ha destacado como uno de los pensadores más importantes de Latinoamérica y el Caribe, contribuyendo con su producción científica y social a formar y desarrollar el pensamiento de las ciencias sociales. Ciertamente con mucha humildad de lo personal, este honroso reconocimiento, pero también lo recibo con especial orgullo, porque el reconocimiento, como acaba de ser claramente expresado, ese reconocimiento no solamente a la hora personal, es a toda la trayectoria histórica del debate latinoamericano, a la contribución del debate latinoamericano, en especial en los periodos más recientes, a la reconstrucción de las bases del debate mundial sobre el patrón que el poder adecuado está en plena crisis mundial. Gracias. 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 Gracias.